Myrta Legrán reveló un difícil momento que le tocó vivir cuando actuaba. La diva de los almuerzos reconoció que vivió un exceso de parte del galán mientras filmaba una película. En medio del escándalo por la denuncia de Calu Rivero contra Juan D'Artes por acoso sexual, Myrta Legrán contó una situación similar por la que atravesó. La diva contó en vivo que un actor se propasó durante el rodaje de una escena y admitió que a todos nos ha ocurrido. A ella también. Myrta Legrán reconoció que sufrió un exceso por parte de un compañero de trabajo y contó cómo reaccionó ante la situación. La chiqui recordó el tema en el marco de la defensa de Juan D'Artes, presente en la mesa, de las acusaciones de Calu Rivero. La diva opinó que resulta irreal todo esto. Si hay un exceso hablas con tu compañero y le decís a tu compañero mira, vamos a hacer las cosas un poco mejor. A todos nos ha ocurrido. Yo he hecho cine y también, por ahí, a todos nos ha pasado tener un exceso de parte del galán, agregó Chiquita y dejó a la mesa boquiabierta. Myrta Legrán cerró reconociendo que ante tal situación hay que hablar para que pare un poco. O hablar con el director. Un mal recuerdo.